La Corporación Turística Urabadaria en Caribe es la agencia promotora del desarrollo turístico en la región de Urabá. Cubrimos desde Mutatá hasta Arboletes, pasando Chigorodó, Carepa, Partado, Turbo, Necoclis, San Juan y Arboletes. Es una maravilla trabajar por la región y por su desarrollo. Y estamos conformados por muchos empresarios que hacen parte de la cadena productiva del turismo. A Urabá se puede llegar vía aérea, tenemos 13 frecuencias diarias y también podemos llegar vía terrestre desde Medellín. En la región de Urabá puedes encontrar tanta diversidad en la economía, en las plantaciones y el turismo que definitivamente yo creo que es el que va a ganar la parada en Urabá. Lo primero que encuentras en Urabá es gente bonita, gente linda, gente amable, que te recibe de brazos abiertos y te acoge como si llegaras a tu propia casa. Tenemos gastronomía, tenemos mar, tenemos ríos, tenemos termales, una playa inmensa, tenemos la segunda extensión más grande en costas después de la Guajira, tenemos hotelería. Y creo que el calor humano es lo que más nos destaca como buen destino turístico. Tú puedes venir con tu familia, tú puedes traer un grupo, contactarnos. Nosotros te hacemos toda la ruta para que conozcas a Urabá con la parte industrial, en la parte de transformación de la fruta, del banano hasta el proceso de exportación. Urabá, es rico visitar Urabá por la biodiversidad que existe, ¿cierto? Y tú puedes encontrar desde la rumba hasta el plan más tranquilo, más ecoturístico. De hecho, Urabá lo hemos catalogado como un destino de naturaleza y cultura, porque encontramos biodiversidad en la fauna marina, en la fauna, en la flora, en los ríos, en los mares, en el mar, en el termal. Somos el mar Caribe de Antioquia, que tenemos excelentes hoteles donde pueden llegar. Y lo más importante es que tú llegas a Urabá y te puedes trasladar también al Urabá Chocuano, que somos hermanos porque aunque tenemos el Urabá antioqueño y el Urabá Chocuano, somos un solo Urabá. El teléfono es 828-0457, extensión 119, o en mi celular 316-524-1435. Pues, invitarlos a Urabá para mí es un placer y un deleite porque tenemos muchas esperanzas con la doble vida de las Américas, con nuestra ruta de la prosperidad, donde ya vamos a quedar prácticamente tres horas desde Medellín. La gente va a tener la facilidad de venirse un fin de semana tranquilamente para Urabá, conocer que Antioquia tiene mar y que somos mar Caribe. Tenemos la unión, el contrato plan de Córdoba, Chocó y Antioquia, que es un convenio de gobernación de Antioquia donde esto nos va a aportar mucho desarrollo. Tenemos inversiones en muelles, en el puerto. Yo pienso que Urabá, nuestra posición geográfica nos da también muchos beneficios y comercialmente vamos a tener la oportunidad de exportar muchos servicios y muchos productos desde Urabá para todo el mundo. Entonces, creo que es la oportunidad de que la gente conozca Urabá, se enamore de Urabá, invierta en Urabá y viva el apasionamiento que nosotros mismos vivimos en Urabá. Y que se vengan preparados porque el que llega a Urabá se queda. ¡Lombia a la carta!